Cuando siento lo mucho que hizo por mi, cuando siento en el día que me libero, quiero correr, 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 correr Aunque quer facilitar Real, verdad Real, verdad A mi chavitos no me sí Cuando pienso en los muchos que hizo conmigo Cuando pienso en mis días que me libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero saltar, 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 saltar Quiero correr, 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 correr Quiero un grito de guerra ¿Cómo es un grito de guerra? ¿Cómo es un grito de guerra? ¿Saben qué? El pueblo de Israel Derribó los muros de Jericó con un grito de guerra Ahora, ¿fue el grito? No, fue el poder de Dios que actuó a través del grito del pueblo de Israel Por eso, en esta noche, vamos a declarar que por medio de la alabanza Por medio de gritos de júbilo Todo muro, todo imperdimiento va a caer en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos a decir conmigo así Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Vamos, vamos Con gritos de júbilo Caerán Ya cayeron en el nombre de Jesús Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de júbilo Caerán Vamos a decirlo así Vamos a modificar la letra Los muros caerán 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!